Música Kendrick Lamar, Arctic Monkeys y 21 Pilots serán los headliners de las tres jornadas del Lollapalooza Argentina 2019, que se llevará a cabo en el hipódromo de San Isidro los días 29, 30 y 31 de marzo, y tres de los artistas que no hay que dejar de ver, en la sexta edición local del festival creado en 1991 por Perry Farrell. Con 11 premios Grammy en sus vitrinas, cuatro de ellos por su álbum Damn, publicado en 2017 y considerado uno de los mejores de su género de los últimos tiempos, Kendrick Lamar surfea en la actualidad en lo más alto de la ola del rap, y el hip hop, que pisan con fuerza en esta edición, en tanto, los Arctic Monkeys, viejos conocidos del público argentino, demostraron en agosto de este año que a pesar del camino recorrido y algunas idas y vueltas, la banda tiene cosas nuevas para decir. En ese sentido, Tranquility Base Hotel 2016, con buena respuesta del público, permitirá entender cuáles son los elementos que le permiten, tres años después, ocupar en base a su propuesta que combina tecno-hip hop, rap y algo de rock, uno de los lugares de privilegio en la grilla. Para comenzar ese análisis, vale la pena pegarle una escuchada a Trenk, su más reciente trabajo discográfico. Por el lado de los clásicos, la presencia de Lenny Kravitz sin duda es una de las más convocantes. The Let Love Rule Editado en 1989, Arise Vibration, publicado hace unos meses, el músico ha trazado una ruta musical que ya ha dejado huella a través de tres décadas, pero, como siempre, el Lollapalooza es, además de un espacio en el que ver la actualidad de algunos consagrados, la oportunidad de explorar el universo de nuevos artistas. Y en ese plan, Greta Van Fleet, Post Malone y Rosalía llevan la delantera, con tres propuestas que corren por muy diferentes caminos musicales, los primeros, herederos del rock más clásico, con punto de partida en Led Zeppelin y escala en The Black Cross, destilan potencia en escena y rescatan la idea del guitar hero y el cantante que desgarra a laridos. El segundo, enmarcado en la ruta del rap y el hip hop, convoca al baile y abre una puerta a nuevos sonidos dentro del género. Y la tercera, que irrumpió en la escena con su mezcla de flamenco y hip hop, le inyecta nuevos y bienvenidos ingredientes al género urbano, ampliando sus fronteras. Pero más allá de las visitas que llegarán desde tierras lejanas, la escena latinoamericana también hará un importante aporte al Lollapalooza Argentina a 2019. Con su flamante Latin Grammy por Mejor Canción de Rock Bajo el Brazo, Fito Paez tendrá su debut en el festival, respaldado por una de las bandas más potentes que suenan por estas tierras en los días que corren y un repertorio que da garantías. Por su parte, el uruguayo Jorge Drexler, el gran vencedor de la reciente entrega de los Latin Grammy, con su álbum Salvavidas de Hielo también será de la partida, y el legendario Caetano Veloso, junto a sus hijos Moreno, Zeca. De publicar el álbum ofertorio, sobresalen como una de las grandes sorpresas de la programación, Newsletters Clarín fuera de serie sin duda alguna, la gran sorpresa del line-up del Lollapalooza Argentina a 2019, que merece un apartado es la presencia de la Mona Jiménez. El cantante tomará la posta que dejó Pablo Lescano, quien en la edición 2018 del encuentro puso a bailar a una multitud bajo la luz del sol. Ciertamente, el cuartetero cordobés será uno de los imperdibles de la programación, el Lollapalooza Argentina a 2019, que se realizará a 29, 30 y 31 de marzo en el hipódromo de San Isidro, ya tiene su line-up completo. Con todas las preventas agotadas antes de que se conociera el line-up, ya está abierta la venta de los tickets restantes a bono de 3 por 6.500 dólares costo de servicio, a través del Lollapaloozaart.com barra tickets y en los puntos de venta habilitados de Al-Access. ¡Gracias!